Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este canal. Espero que el vídeo sea un cortico. Hoy trago tres perfumitos que son de la casa Paris Corne. Espero que también sea de tu agroa. Un abrazo y un agradecimiento enorme a los nuevos y nuevas suscriptoras. Empezamos vídeo. Como ya he dicho, he traído, voy a traer esta reseñita de los nuevos tres perfumitos de ciudades, bueno, de capitales, London, Dubai y Nueva York. Es de la casa Paris Corne. Empezamos con el de Dubai. Los pillé, como siempre, por Dubai Collection. Estos son muestras de 5 mililitros y en la página web puedes pillar de 2 mililitros, 5 mililitros y 10 mililitros o si te gusta, pues el perfume de 100 mililitros. Yo siempre os recomiendo que pidáis el Dicam por si nos gusta el perfume. A veces nos suelen gustar las notas olfativas, pero en conjunto con esa combinación el olor puede ser que no sea de tu agrado. Ok, como he dicho, este formato es de 5 mililitros y empezamos con este que a mi parecer son una gozada los tres. Y voy a decir cuáles son sus notas olfativas y al mismo tiempo también colocaré acá la imagen del perfume de que esta casa Paris Corne se inspiró para realizar es este perfume que está aquí. También el perfume y ese formato que tiene tan bonito. Tiene un packaging precioso, la verdad, es muy, muy bonito. Y tiene osmanton, ilan, ilan, cuero, almizcle, tabaco, sándalo, cedro de Virginia y esos son sus notas olfativas y es una pasada. A mí me encantó, me fascinó. Esto es increíble. Es decir, que es unicet, pero de mi punto de vista creo que se inclina muchísimo al ámbito masculino. Y ahora sí voy a expresir este perfume acá. Es una pasada. Al principio sale la parte cítrica, sale esa parte de la flor del ilan, que es muy rica y también al mismo tiempo es un poquillo así como tropical, pero el cuero también hace acto de presencia. Es un cuero oscuro, un cuero seco. Esto huele a las, no sé si tienes la oportunidad de las botas de cueros, las botas vaqueras o las correas de cuero. Ese cuero tan magnífico, tan rico. Ah, eso huele. Sí, en verdad, escucháis un ping. Es mi móvil que está sonando. Estoy recibiendo algún mensaje. Pido perdón, de verdad. No es mi intención. Ese cuero tan rico y que lo hace seco, pero al mismo tiempo lo hace presencial, ideal para momentos fríos. Yo recomiendo esto para tardes, noches. Esto es rico en un cuello de un hombre. Simplemente es atractivo, es sexy, es formal. Esto para noches, para citas de noches, para salidas de noches es realmente magnífico. Luego está la parte del sándalo, que es también conjunto con la del cuero. Hacen esa parte amaderada, pero una amaderada aromático, aromático, ¿no? Entonces también el cedro también hace acto de presencia, que también se incluye en la parte amaderada. Es una equivalencia perfecta y magnífica. Tiene también un poquito de vainilla. Esa vainilla... No. Esa vainilla, bueno, yo... En su nota olfativa no dice que tiene vainilla, pero yo siento que tiene la vainilla. No sé por qué. Pero es un toquecillo muy suave, muy leve, pero que realza las notas amaderadas y al mismo tiempo la nota cítrica. Chicos, de verdad, os recomiendo este perfume de Dubai Collection, de Paris Corner, este perfume que se llama Dubai. Ya siempre os he puesto ya aquí cómo viene en su formato este perfume. Y también es una inspiración de la casa, creo que es de la casa Bulgari. Os colocaré por aquí el perfume de la casa Bulgari. Es una gozada. Sabéis que la casa Paris Corner, la casa de Mir, es como decir la Tafa y Maison o Maison Alhambra. Es la misma casa. Es una pasada de perfume. Chicos, sé que mujeres como yo nos gustan los perfumes unicés tirar por esto. Esto es ideal para la época de otoño, invierno. De verdad, van a quedar como unos príncipes y unas reinas. Y si a ti no te gustan este tipo de notas, chicas, si eres chica, pues no pases por aquí. Pero sí es un poquito más inclinador para la parte masculina. Seguimos con el siguiente. El siguiente también es de la misma gama, la misma casa, como ya he dicho, y se llama Nueva York. Yo no sé si recordáis que Sara también sacó unas gamas de que también se eran Nueva York, London, Dubai, Tokio. También estuvo muy buena. Esta se llama Nueva York y también el packaging es muy parecido. Y también colocaré por acá la foto del perfume de que esta casa se inspiró para realizar este perfume. Porque también es un perfume de inspiración. También es una pasada de perfume. También es totalmente unicés. Y os voy a decir cuáles son sus notas olfativas y luego me lo esparciré. Tiene cilantro, comino, tiene petigrani, lavanda, ládano, abedul, jazmín, geranio, ámbar, cedro, vetiver, pachule, musgue de roble. Estas son las notas que tienen. Tiene realmente bastantes notas y también es una pasada olfativa que también es ideal para esta época de otoño e invierno. No, no me voy a esparcírmelo en esta mano. Ay, no, no hay, es aquí. Espera. Es una gozada este perfume. Bueno, es un perfume fresco. Mira, tienes esa parte del comino, el cilantro. Si a ti te gustan los perfumes herbales. A ver, no tiene absolutamente nada que ver con... Ay, Dios mío, como digo, es súper herbal, súper rico, fresco, cálido también al mismo tiempo. Tiene ese ámbar que reluce, ese vetiver, pachule, musgo, roble. Ese tipo de perfumes para personas que no les gusten los olores muy amaderados, ¿no? Para esta época de invierno, pero le gustan también los perfumes un poquillo especiados. También es unicep, como ya he dicho, pero también lo veo más inclinado para el ámbito masculino que para el femenino. A mí que me gustan los perfumes masculinos, este también me encanta muchísimo. Ese roble también, que tiene parte amedalada, pero también tiene esa parte de la especie del cilantro, del comino. Es divina, el jazmín, el queranio, esa parte floral. Es un floral amaderado limpio. Es un floral amaderado limpio. Si te gustan las fragancias limpias, que no te gusta ir agobiando a la gente, este tipo de perfume está ideal para ti. Yo lo veo para un público más adulto, más que un público joven, igual que el anterior. Lo veo para un público más adulto, pero también de gustos hay colores. Por eso también existen estas gozadas, como ya he dicho también, y repito, y voy a repetir muchas veces, y os pido siempre perdón, estas bicams de mililitro, pedirlo antes del perfume. Así que lo veo para un público más adulto, a partir de unos 28 para arriba. Esto es divino, esto para trabajar en oficinas, para uso diario, es ideal para este invierno. Ya está empezando a refrescar los días estos señores. No van a ir agobiando, no van a ir volviendo loca a nadie, pero es muy formal, muy atractivo. Vas a ir siempre en punta en blanco, siempre vas a ir oliendo rico. No es un olor común, es un olor muy exquisito. Esto para un hombre está ole, ole, ole. El de Dubai y Nueva York están ideales para el público masculino, aunque son uniset. Seguimos con el siguiente, porque el video se está haciendo muy largo. Seguimos. El siguiente es este y se llama Londo. He de destacar que estos tres perfumes tienen una nota, o no sé si es que lo hicieron para hacer homenajear a esta nota, que es la nota del Ilan Ilan. Hay muchas personas que detestan esta nota. No sé por qué, a mí me encanta esta nota y hay muchas personas que no le gusta o que simplemente dicen que no es agradable el olor. A mí me fascina la nota del Ilan Ilan. Ok, seguimos con Londo y este perfume tiene osmanto, tiene Ilan Ilan, cuero, almizcle, tabaco, cedro de Virginia y también tiene, ya un momentito, de Virginia y nada más. Es el que menos notas tiene, osmanto, Ilan Ilan, cuero, almizcle, tabaco, cedro de Virginia. El que menos notas tiene. Y vamos a ver, voy a esparcirlo en esta parte del brazo. Acá voy a esparcirlo. Y esto es una gozada. Esto es exquisito, esto es exquisito. De los tres, este es mi favorito. London, es divino. También os colocaré el pantallazo de la imagen, que los tres son muy parecidos, su formato. Y también la casa, también la casa del perfume que se inspiró, que es uno de Guerlain. Es decir, que ninguno de estos tres perfumes que he dicho o que esta casa se inspiró para realizar esto, no los he olido en absoluto. No sé cómo huelen, os diría, os mentiría si digo, oh, que sí, que huele o se parecen tanto. No, lo desconozco, la verdad. Nunca los he olido. Y esto es una gozada. También es un limpio, un limpio jaunoso, pero también tiene esa parte del amaderado. Esto sí que es un poquito más inclinado al ámbito femenino, chicos. El Dubai y Nueva York es más inclinado para el ámbito masculino. Y este que es London es inclinado más para el ámbito femenino. Es una gozada también ideal para esta época de invierno. Chicas, es un olor que no es para nada común. Es un olor exquisito. Es un olor muy elegante. Ese cuero, el almiscle, que también hace parte de unas notas limpias, a pesar de que tiene esa parte oscura de la madera, el almiscle lo hace ver, lo hace, perdón, percibir un perfume amaderado, invernal, pero un perfume absolutamente limpio. El osmanto también hace acto de presencia. No es atalcado, pero tiene, pareciera que tuviera algún tipo de nota atalcada, pero no, en absolutamente es atalcado. Esto es un olor muy elegante, como ya he dicho. Es un olor muy elegante. Chicas, si tenéis la oportunidad de adquirirlo, adelante. Probar primero el Deacon y después se lanza y compran la de 100 mililitros. ¿Merecen totalmente estas tres opciones la pena? Sí, la merecen. Ir a por ella, probarla, disfrutarla y gozarlas en este invierno, si tienes la oportunidad de adquirir o conseguir unos de ellos. Me despido. No te metas más la chapa. Os mando un abrazo y un besote a todos los nuevos y nuevas suscriptoras. Gracias por el apoyo. Gracias por ese me gusta, por un comentario que me hacen muchísimas gracias. Si crees que a alguien le interesa esta información, compártelo. Esta familia crece cada día más. Estoy enormemente agradecida por tu apoyo. Me despido. Espero que la estés pasando bien con tus seres queridos. Y recuerda que tengo muchísimas cosas más que mostrarte. Un abrazo enorme. Bye.